El Espíritu Santo vino como Josué para tomar control, y guiar, y dirigir, y para poseer la tierra, o poseer a la iglesia, poseer la iglesia. Nos damos cuenta básicamente entonces que nuestra... Ahora, aquí es donde quizás la gente pudiera pensar que yo soy duro, y que no estoy tomando en cuenta a los hermanos. No es así. Que Dios sea mi juez, que no es así, ¿ven? Yo solo estoy tratando de señalar algo que es la verdad, ¿ven? Hemos escogido a hombres como líderes, en vez de guianzas, líderes, guianzas del Espíritu Santo. Amén. Hemos deseado que el hombre nos asigne nuestra parte y nos guie. Denominaciones como la metodista, la bautista, la presbiteriana, la luterana, la iglesia de Cristo, la pentecostal, y diferentes denominaciones. Establecer una organización como ejemplo, y nosotros seguir eso. Pero nosotros somos... En ninguna parte de la Biblia hemos de hacer una cosa semejante a esa. No hay un solo texto de escritura en toda la Biblia de Dios, donde él alguna vez organizó la iglesia, o donde él alguna vez habló de una organización. Amén. Ni un lugar en la Biblia. Amén. Sino siempre lo contrario a eso. Él no quiere que seamos moldeados como las cosas del mundo. Él nos quiere peculiares, apartados. Amén, Señor. No me refiero a ser tonto, como lo llamamos. Me refiero a ser un pueblo llamado fuera. O una bendecida y santa nación, viviendo vidas que están por encima del reproche. Amén, Señor. Aguando, comportándonos, así como lo haría. Obrando en nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Gracias, Señor. Ahora, el miércoles en la noche, muchos de ustedes no estaban aquí el miércoles en la noche, pero entramos en el, creo que es el versículo 3 o el, no, es el versículo 5. Para ser adoptados, o la colocación del pueblo. Como Dios tratando de colocar su pueblo. Y cuando Dios coloca a uno, entonces, oh, la iglesia entera quiere ser como ese. Tener la misma clase de cosas, hacer la misma cosa. Somos cortados, nosotros somos cortados diferente, somos hechos diferentes, tenemos naturaleza diferente. Y somos colocados en posición diferente. Amén. Cada uno para un trabajo diferente. Quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, otro para un trabajo grande. Yo creo que fue David, o uno de los profetas, me olvido ahora, dijo, yo preferiría hacer una alfombra de puerta en la casa del Señor que estar, habitar en las moradas con los malos.